¡Hey chicos! Mi nombre es Kenky, sean bienvenidos a un bísimo video. Es inevitable que en una sociedad globalizada, pues ciertas cosas que ocurren con la vida de las personas terminen afectando ciertas y determinadas industrias. Lo que está pasando en Estados Unidos de momento ha llevado a Sony a tomar la decisión de posponer el anuncio del PlayStation 5. Vamos a hablar de eso en este video, vamos a hablar de Sega quizás patrocinando las consolas Xbox en Japón. Interesante rumor. Y vamos a hablar de algunos lanzamientos de junio porque empezamos un nuevo mes. Así que para todo esto y más, sin más preámbulo, ¡empecemos! Muy bien, entonces comencemos hablando del retraso del evento del PlayStation 5. Entonces, el PlayStation 5 se iba a presentar en junio 4, 2020. Sony iba a tener un evento relacionado a la nueva consola que principalmente se iba a centrar en juegos. Han decidido eso, retrasar. ¿Cuánto tiempo? No lo dicen. Me imagino que será hasta que las cosas se calmen en Estados Unidos, lo cual puede ser algunas semanas. En el peor de los casos. Entonces, lo que han puesto es este mensaje, ¿no? De que si bien ellos entienden que gamers a nivel mundial están emocionados por ver juegos de PlayStation 5, ellos no sienten que este es el momento adecuado para esa celebración. Quieren mantenerse al margen y permitir que voces más importantes sean escuchadas. Si no saben qué está pasando en Estados Unidos, montones de protestas estallaron en múltiples estados, múltiples ciudades, por el caso de un individuo afroamericano, el cual aparentemente, se alega, supuestamente, iba a comprar algo con un billete falso de 20 dólares, proceden a arrestarle y durante el arresto, policías le ponen contra el suelo y con una rodilla en el cuello, le asfixian y le matan. La policía trató de alegar, no que es que el señor resistió arresto, por eso había que hacer eso. Múltiples videos surgieron de cámaras de seguridad de locales, de gente que estaba con celulares, y eran totalmente mentiras. El señor George Floyd, el señor afroamericano, no opuso ninguna resistencia. Por el contrario, durante un momento, él está pidiendo que le dejen respirar, ¿no? Como Estados Unidos es un país repleto de este tipo de situaciones de discriminación, inequidad, clasismos, etc. La gente dijo, bueno, pues esta es la gota que rebalsó el vaso. Ya me cansé. Si es que este hubiese sido un caso aislado, no se hubiese hecho gran cosa. Pero como este es el caso más reciente de este tipo de actitudes, pues la gente ha salido a protestar de una forma brutal, ¿no? Una ira desmedida. Por eso digo yo, me recuerdo bastante, y esto lo comenté en Twitter, me recuerdo bastante a lo que pasó con la película de Joker. Entonces, en Joker, Arthur Fleck mata a tres ricachones en un tren, y la gente inmediatamente toma la historia de este payaso que mató a ricachones como un símbolo de protesta en contra de los de arriba. Y protestas desmedidas terminan ocurriendo en la ciudad, no porque el personaje las motiva realmente, no porque lo organiza y lava el cerebro de la gente, sino porque literalmente Estados Unidos es una sociedad con esta tensión constante. Estados Unidos es literalmente como una olla de presión, que está ahí, 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 y el mínimo cambio le hace estallar. Estados Unidos, entonces, también es el mercado más grande en videojuegos. Por eso Sony toma la decisión, ¿saben qué? No es el mejor momento, ¿no? Ellos habían gastado en previos días montones de dinero en marketing para promocionar este evento. En ESPN, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese dinero se fue al agua porque ahora decidieron cancelar el evento. Entonces, ellos por cancelar el evento están perdiendo plata, pero es la decisión adecuada, moralmente y a nivel de negocios, es adecuada. Moralmente, porque, pues bueno, cosas más importantes están ocurriendo y a nivel de negocios es importante porque no tiene sentido. Si tú presentas ahorita tu caja o los juegos de tu caja, va a pasar sin pena ni gloria. Y Sony no es la única. O sea, Microsoft de momento no ha cancelado nada, pero Microsoft sí hizo un comunicado diciendo que ahorita quieren ayudar a afroamericanos a amplificar su voz y a las comunidades que son generalmente ignoradas, maltratadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y comento a Microsoft porque ellos han dicho, que ellos prometieron en el pasado que iban a tener los Inside Xbox mensualmente y generalmente iban a ocurrir a comienzos de mes. Entonces, tengan por seguro que el que estaba planificado para este mes no se va a hacer a comienzos, se va a hacer a mediados, quién sabe finales, quién sabe si no se termina cancelando y se juntan las presentaciones de junio y julio el siguiente mes. ¿Es la decisión correcta? Yo creo que sí, la verdad. Me encantó este meme de Don Cangrejo que dice, ¡Oh, buhú! Déjame presionar la F en el teclado más pequeño del mundo. Entonces, bueno, muchachos, esperemos que las cosas se mejoren en Estados Unidos y esperemos que, tras años de quejas en este aspecto, por fin empiecen a prestar atención y empiecen a hacer cambios reales. Pero bueno, aparte de ello, hablemos de SEGA y noticias un poquito más alegres porque ya saben que mi rol no es venir aquí a ponerles tristes ni nada, mi rol aquí es entretener, ese es mi canal. Entonces, tratemos de hablar de algo un poco más positivo. Hablemos de un rumor muy interesante con respecto de SEGA. Entonces, ya saben, SEGA en su momento gigante japonés que también hacía videoconsolas, algunas muy icónicas, mucho cariño, Genesis o Mega Drive en Europa, Dreamcast, otra consola con un gran culto, o sea que le siguen bastante en un sistema de culto, el Saturn, en Occidente como que pasó sin pena ni gloria, pero en Japón tuvo una gran cantidad de seguidores. Ahí sí fue un éxito grande. De hecho, me parece que acá en Occidente solo unos 200, 300 juegos de Saturn se liberaron, mientras que en Japón fueron más de mil. Entonces, bueno, Famitsu, les recuerdo, tiene un rumor de que junio 4 van a presentar algo con respecto de SEGA, que es una exclusiva del nivel de la presentación del anuncio del PlayStation 5, que fue el año pasado que se confirmó por parte de Wired S. Ok, ¿qué es lo que pueden estar presentando? Algunos rumores se resumen a esto. Microsoft compra SEGA. SEGA va a liberar una nueva consola en solitario, ¿no? Sin la ayuda de nadie más. O SEGA va a hacer sus juegos futuros exclusivos de una plataforma. Aparte de ello, ha habido este rumor en el cual se dice SEGA va a liberar el Series X, el Xbox Series X, como el SEGA Series X en Japón. Entonces, SEGA cogería el sistema de Microsoft, lo lanzaría en Japón, bajo la marca, no Xbox Series X, sino SEGA Series X. Sería interesantísimo que eso llegue a ocurrir, si bien no creo que le conviene mucho a Microsoft que sea un negocio de una sola vez. Yo diría, Microsoft ya haz la inversión y compra SEGA, SAMI, y compra la compañía para que tengas la marca. Y no solo la marca, sino también el catálogo de juegos. Porque claro, SEGA, gracias a Atlus, gracias a sus Yakuza, tienen bastantes juegos que apelan al público japonés. Entonces, si Xbox, la siguiente generación, tiene los Yakuza, tiene los Persona de forma exclusiva, eso sería un éxito y un win enorme para la marca, para abrirse paso en un mercado donde no mismo han logrado triunfar. Si bien, quiero comentar esto que compartió Daniel Amad, salvo que sepan chinos no van a entender, pero Daniel Amad, que es un analista de la industria, él comentó, pues bueno, un editor de una prestigiosa página china, él aparentemente sabe cuál va a ser el anuncio de Famitsu, pero lo único que ha dicho es que no se trata de... sea lo que sea, no se trata de SEGA lanzando el Series X en Japón bajo el nombre de SEGA Series X. Es lo único que ha dicho. ¿Qué podría ser? ¿Será que SEGA va a sacar una nueva consola? ¿Será que SEGA va a sacar sus juegos en exclusividad? O sea, cualquiera de las cosas sería una locura. A mí ciertamente me fascinaría la idea de que Microsoft compre SEGA y que sus próximas consolas sean Xbox SEGA, algo o no. Pero asimismo, SEGA tiene un enorme catálogo de juegos. O sea, estamos hablando de juegos desde los 8 bits en adelante, desde el Master System en adelante, pasando por los 16 bits, 32 bits, 128 bits, hasta la actualidad. Todo eso, ¿se imaginan meterlo en el Game Pass de forma permanente? Sería un win masivo para Microsoft. Esto es muy interesante, si bien... Hola. Kane Jr. nos ha aparecido en un video en un largo tiempo. Pero nuevamente, hay muchas cosas que se están rumorando aquí sobre qué realmente va a presentarse el 4 de junio, pero la verdad es que estoy emocionado. Y finalmente, hablemos de algunos lanzamientos de junio. El primero va a ser Valorant, el nuevo juego de Riot, que es, ya saben, esta especie de shooter con héroes basado en el mundo de League of Legends. Pinta bastante interesante, la verdad. Asimismo, el 4 de junio, dos días después, tendremos The Outer Worlds. Por fin el juego va a debutar en Nintendo Switch. Y ojo que fue uno de los mejores RPGs de 2019, así que presten mucha atención porque esto va a estar súper genial. Disintegration es un juego que es traído por uno de los co-creadores de Halo. Entonces, bueno, pinta bastante interesante. Va a ser una especie de shooter cooperativo y competitivo en línea. Entonces, suena muy bien, la verdad. Tiene una estética bastante increíble. Algunos gameplays que han mostrado están bastante buenos. Entonces, adelante. Vamos a ver qué termina siendo Disintegration. Este juego se lanza el 16 de junio. Y finalmente, el 19 de junio, tendremos The Last of Us Part II. Salvo que algo ocurra y se termine retrasando. A estas alturas, cualquier cosa puede pasar, la verdad. Actualmente, múltiples impresiones han salido del juego. Y la gran mayoría dicen, el juego está muy bueno. La verdad es que el gameplay está increíble. Inclusive, la historia, oye, tiene muchos giros que los spoilers no lograron revelar. Entonces, vas a tener muchas cosas para sorprenderte mientras juegas el título. Y todo esto me parece bastante genial. Bastante, bastante genial. Pero bueno, chicos, eso con respecto del Kank News del día de hoy. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan de todo lo que hemos hablado aquí. No se olviden de suscribir para más actualidad gamer. Más contenido relacionado a esta increíble industria. Y nos vemos conmigo en el siguiente. ¡Suscríbete!